Bienvenidos a un nuevo video de RutaCerezera.com donde en esta oportunidad vamos a hacer un review y comparar las tres primeras cervezas de la serie Beta de la cervecería chilena Granizo. Estas son cervezas bastante especiales porque en realidad es una mezcla entre cerveza y mosto de uva. O sea, en teoría podría catalogarse como una especie de grape ale, aunque al parecer de granizo las promociona como una especie de híbridos. O sea, en realidad ellos nos mencionan que es una grape ale. Pero bueno, voy a leer aquí de la descripción de esta serie porque hemos probado otras series, ¿cierto?, de la cervecería chilena Granizo. Por ejemplo, probamos la serie Prisma, que eran siete cervezas single hop, doble G y Zipa, donde cada cerveza tenía un single hop de un lúpulo distinto. En este caso, esta es la serie Beta, que son sus cervezas sour refermentadas con algún tipo de mosto de uva. Le damos al tiro entonces de dónde viene el nombre Beta. Beta es el nombre de una especie de pez con velos multiformes y una enorme gama cromática. Esta es la inspiración para nuestra singular cerveza sour madurada en barricas y refermentada con mosto de uva. Y bueno, cada una de las Beta tiene un mosto de uva diferente. Y bueno, dicen que es como un eslabón perdido entre la cerveza y el vino. Esa es como la definición de granizo. Así que bueno, actualmente la serie Beta tiene tiene seis cervezas. En este vídeo vamos a probar las primeras tres cervezas de la serie, de la Beta 1 a la 3. Y luego entonces vamos a hacer otro vídeo donde vamos a probar las tres siguientes. Yo no sé si es que granizo va a seguir sacando nuevas cervezas en la serie, lo cual después quizás lo podemos ahí averiguar, no sé. Pero yo tuve que conseguirme, digamos, estas cervezas porque son como de entre comillas edición limitada, comprando distintas tiendas, stock por ahí que quedaba así como tricomilla, así como medio rezagado, cierto, que queda por ahí. Pero finalmente entonces estamos grabando este vídeo y vamos de mirar entonces con estas cervezas. Vamos al tiro entonces con la Beta 1. En realidad, bueno, como pueden ver, juegan ahí con todo este tema del diseño, esa gama cromática que mencionaba en la descripción, que todo esto, aquí atrás aparece esta descripción, que yo leí. Algo curioso es que las tres tienen una grabación alcohólica distinta. Esta tiene, la 1 tiene 8.6. Y déjenme aquí rápida, claro, no tengo, no aparece en ningún lado su fecha de envasado, lo cual sería súper útil. Ah, no, aquí aparece, no sé, pero está en negro. Sí, estas son cervezas, yo de ahí, cuando usted servía, o mientras la sirva, voy a indicar algún dato adicional, pero vamos al tiro entonces con la primera. Estaba levemente sobrecaromatada la cerveza, así la tuve que... Vamos con la 2, espero que no pase lo mismo con la Beta 2. De ahí vamos a comentar. Y finalmente, entonces, aquí tenemos la Beta 3. Si se pueden fijar, la Beta 3 aún tiene espuma, en cambio aquí en la 1 y la 2 desaparecieron. Pero bueno, claramente tenemos diferencia aquí en la apariencia, ¿cierto? Esta es moto a Pinot Noir, Sauvignon Blanc y Semillon. Y tal como mencionamos, la 1 tiene 8.6, la 2 tiene 9.1 y la 3 tiene 9.2 grados de alcohol. Y otro dado muy interesante, y que yo lo saqué, es cierto, de Antap, que es como el fondo, la referencia que uno tiene ahí casi obligada de la cerveza, es la nota que tiene Antap. La 1 tiene 4.07 en promedio como nota, y está el primer chiquín de diciembre, el 2020. Entonces a mí me indica que, yo no lo recuerdo porque ya el tiempo realmente pasa súper rápido, pero fue lanzada entonces la Beta 1 alrededor de ahí en diciembre y me coincide entonces con la fecha de ahí de envasado. La 2 tiene la mayor nota en promedio de estas 3, que es un 4.15, o sea, cualquier nota sobre 4 ya es una excelente cerveza. Primer chiquín de enero del 2021. Y la 3 es como la que tiene, entre comillas, la peor nota promedio de estas 3 primeras beta. Y tiene un 3.77 y el primer chiquín es de abril. Ya tienen esta, la Beta 1, ya tienen casi dos años. Estamos grabando este video aquí a mitad de noviembre, alrededor de esa fecha, así que del año 2022, por si acaso. Así que ya tienen casi dos años. Vamos al tiro entonces, la apariencia ya está clara, la diferencia. O sea, el semillón es la apariencia más clara que tiene. Y tal como decía la descripción en general de la serie beta, ¿cierto? Son cervezas sour maduradas en barrica, no sabemos en qué barrica, granizo nos lo indica. Y luego entonces refermentada con algún tipo de mosto de uva. Entonces aquí, tal como se hace con cerveza sour, ¿cierto? Cuando se le agrega, ¿cierto? Algún tipo de azúcar, ¿cierto? Puede ser ese azúcar a lo mejor de una cerveza sour más joven, ¿cierto? Que aún le queda un poco ahí de azúcar y que la levadura todavía no la ha consumido. Y con eso entonces se logra esta mezcla. O también puede ser como en este caso, por ejemplo, algún tipo de fruta, ¿cierto? O como en este caso, mosto de uva. Y cada mosto de uva va a tener sus propias niveles de azúcar y sus características. Y eso es lo que vamos a ver reflejado acá. Y yo creo que esa gama cromática que mencionó en la descripción, ¿cierto? De la serie Beta, se ve reflejada también en la apariencia de la cerveza. Y eso es como también la gracia de hacer este ejercicio y este video. Voy a empezar al tiro entonces a ver el aroma de la primera Beta 1 que tiene aquí Pinot Noir. Aquí podemos ver que la apariencia es como si fuera una cerveza Crick. No sé por qué se me viene al tiro a la mente una Crick. Sí, yo cuando la serví lo primero que sentí fue como este perfil frutal del Pinot Noir, ¿cierto? Que el Pinot Noir, por lo que tengo entendido, es como la variante como más, entre comillas, como light, dentro de los vinos tintos, ¿cierto? Entonces, es frutal, tiene estos frutos rojos, ¿cierto? No sé por frambuesas, frutillas, etcétera. Pero no tanto. El cuerpo que tiene no es tan intenso, por ejemplo, como un Cabernet Sauvignon, no sé por un Cabernet Franc, no sé. Todas esas cepas del Mundo Divino. Y yo lo primero que siento aquí, bueno, lo primero que siento es el perfil frutal, ¿cierto? El fruto rojo. Y luego entonces se siente la parte de la barrica, ¿cierto? Que viene de la barrica. Se siente como un perfil como a madera. Y se siente también el perfil sour. El perfil sour típico de lo que uno siente ahí como tipo lactobacillus, ¿cierto? Acá no especifica tampoco, granizo, qué tipo de cerveza sour es, ¿cierto? Porque tenemos diferentes tipos de cerveza sour. Podemos especular, pero hasta acá, por lo menos la beta 1, yo creo que es como la más equilibrada. Pero sigamos con la siguiente. Sí, aquí el perfil de la uva es mucho más sutil. Aparece como más de fondo. Lo primero aparece el, se podría decir como la cerveza, y después aparece el perfil de la uva. Está interesante, pero yo le siento menos barrica. Le siento menos barrica y menos, está como más, más, más ligera, se podría decir, el perfil de la cerveza. Y vamos al tiro aquí en la semillón, beta 3. No, aquí, aquí, claramente, me explico yo el por qué tiene la nota más baja. Porque tiene, se nota la uva, tiene de fondo, bien de fondo. Pero lo primero que se nota aquí es como un aroma como bien extraño. Alguien podría pensar que es como, entre comillas, como por contaminación, ¿cierto? Pero esto es probablemente algún tipo de, algún tipo de, de oro a salvaje ahí, que a lo mejor estaba en la barrica que utilizaron. Y existe una palabra, bueno, que se utiliza, que es el acetobacter. Yo creo que eso es lo que hay acá en esta beta 3. Sí, yo creo que hasta ahora, la que más me gusta, por lo menos en aroma, vendría siendo la beta 1. Por el color, ¿cierto? El aroma. Y espero también que por el sabor, esa sea, cumpla, ¿cierto? La expectativa. Ahora la Sauvignon Blanc también está interesante, pero está como un poquito menos intensa. Y tiene también como un, tiene también como un aroma medio digital de fondo, pero no, 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 no cacho qué onda. Pero yo creo que vamos, vamos con el sabor, para ver que, y damos la primera impresión, ya. Vamos entonces con la, con la primera, la beta 1, que tiene cerveza sour refermentada con mosto de uva Pinot Noir. Sí, está, el perfil muy similar al del aroma, tiene la acidez, la acidez justa, está, está precisa, digamos, no está, está súper bien equilibrada, digamos, la cerveza, está súper refrescante, se sienta ahí el perfil de los frutos rojos, está la barrica, está el perfil, la acidez, ¿cierto? La cerveza sour, está todo ahí súper, súper agradable. Y de hecho, entre, entre, entre ambas, ¿cierto? La cerveza base y el, y la uva, yo creo que está como que gana la uva, gana la uva aquí en, en, en aroma y también en, en sabor. Cuerpo, cuerpo, cuerpo bastante ligero, tiene su buena carbonatación, bueno, cuando la servimos, estaba como levemente sobrecarbonatada, y eso es porque probablemente cuando se le agregó el mosto de uva, ¿cierto? Había más azúcar del que a lo mejor inicialmente se pensó y ahí se iba fermentando y por eso estaba como sobrecarbonatada. Súper agradable la cerveza, ¿no? No parece cerveza, o sea, a alguien que, que le gusta el vino, uno le pasa esta, esta, entre comillas, cerveza, o el eslabón perdido, ¿cierto? Esta cerveza y vino, yo creo que le va a encantar, digamos, esta, entre comillas, cerveza. Vamos con la Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, Beta 2, tiene un perfil totalmente distinto y va como más por el lado del dulce, se siente más dulzor. En la Beta 1, no lo mencioné, pero tenía como cierto amargor y yo creo que, bueno, viene del, obviamente, del mosto de uva, que no sé si siente tanto el dulzor, ¿cierto? De la fruta, del mosto de uva. Y esa es como la gran diferencia quizás entre un Pinot Noir y un Sauvignon Blanc, ¿cierto? Como vino en sí, el Pinot Noir va a ser como menos intenso, como yo mencioné delante, y el Sauvignon Blanc, por lo general, es mucho más, tiene más cuerpo y es más potente, ¿cierto? Así que está interesante comprar los perfiles diferentes que obtiene, aunque aquí probablemente se usó la misma cerveza base, pero eso lo podemos especular, ¿cierto? Y creo que a lo mejor hubo... La cerveza base a lo mejor era la misma, inicialmente, pero cuando hicieron la refermentación, a lo mejor estaba en barricas distintas y ahí, dependiendo de lo que había antes en las barricas, es donde hicieron el cálculo, ¿cierto? para poner la grabación alcohólica final, ¿cierto? Y por eso a lo mejor está ahí la diferencia. Vamos con la última, igual a mí como que me da un poco de miedo, pero a la última, porque el aroma que tiene como que nos gustó mucho, pero estamos aquí en Ruta Cervecera, y aquí nosotros nos sacrificamos por la ciencia, así que... Sí, ahora, ahora está menos intenso ese aroma que tenía al principio, que igual se sentía bastante potente, medio sulfuro, se sentía como medio sulfuroso, y ahora ese sulfuroso ya como que fue desapareciendo, y sí está aquí este clásico perfil de una cerveza que tiene levadura salvaje, algún tipo de cepa de lactantes que hay de bretonomices, y probablemente... y además algún tipo de levadura también salvaje, como yo mencioné el famoso acetobacter, que por lo general aparece ahí cuando hay... se deja entrar... el acetobacter se va a meter en las barricas, si es que tiene por dónde meterse, es decir, si es que hay algún lado ahí por donde se puede meter el aire, ¿cierto? entre más aire se deja, por ejemplo, no sé, al llenar una barrica, con cerveza sour, más probable que se desarrolle ahí el acetobacter. Pero en este caso, yo creo que, no sé, dejándole ahí un rato, haciéndole este ejercicio acá, ¿cierto?, para que se vaya todo ese perfil ahí medio sulfuroso. es como entre... entre... entre sulfuroso, medio así como moho, también como moho, así como humedad. Ese es como el fondo, el perfil que tiene. Y de fondo está la... está el perfil de la... del ova, ¿cierto?, del semillón. Que se siente como medio cítrico, medio... como adurando, ¿cierto?, adurando gamasco, así como se siente el... por lo menos acá el semillón. A pesar de que tiene... se ve como más espuma, pero que tiene mucha carnotación, bueno, también yo lo estuve moviendo, así que ahí quizás se fue también harto carnotación. Y... no se siente tanto el sabor. Yo creo que... eso explica de repente un poco el... el perfil a lo mejor de la... de la... de la cerveza, no sé... es como digno de análisis. Pero bueno, llegamos... yo creo que hagamos una... una siguiente ronda, una segunda ronda... de la cerveza, y de ahí damos hacia el... el veredicto final, para decir cuál de las tres cervezas, por lo menos acá... en este video salió como la ganadora. Esta... precisa la... la... el moto del Pinot Noir, muy bien equilibrado con la cerveza base, así de justa. Todo lo que ya dije delante, se... se mantiene, ¿cierto? Vamos con la... Beta 2. Tiene este... este... aroma así como medio vegetal, que... 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 que me hace ruido aquí en... yo creo que va a estar difícil... escoger un ganador... entre la 1 y la 2. Yo creo que la 3 definitivamente va a quedar en... en el último lugar, pero no... para mí... por un tema quizás incluso de... de gusto personal. Voy de nuevo... la segunda ronda con la 3. Voy a hacer el siguiente ejercicio... por el tema ahí de la... carbonatación, así como una especie de mini... Krausening. jeje. Ahí apareció la carbonatación. Tiene... claro, tiene... tiene más... se siente más... más amarga, tiene más acidez, no está muy presente la uva. Yo creo que ahí la... la... llegó... apareció más levadura quizás de la que... fue... planificada inicialmente... por ahí algún tipo de bicho salvaje... que se metió ahí en la... en la... cerveza, en la barrica... o... que donde se estaba... refermentando, ¿cierto? o sea, durante la refermentación... con los vasemillones... yo creo que ahí apareció algún... bicho adicional... que hizo que tuviera este perfil... un poquito más salvaje... y no tan entre comillas... refinado, ¿cierto? de... de estas otras dos que... que... no tienen nada... digamos... adicional... en cuanto a... a levadura... yo les voy a dejar en el mismo lugar... así tal como están acá... dejo esta en primer lugar... así... uno, dos y tres... así como tal cual... como parecen... ya... ordenadas, ¿cierto? por... por número... yo... las dejo tal cual... en mi ranking... personal... de cervezas... de la serie beta... la uno... está súper bien equilibrada... ¿cierto? se siente súper bien... la uva... tiene un... un aspecto también... que resalta... de inmediato... en... en cuanto a que... no es como la típica cerveza... ¿cierto? tiene un color totalmente distinto... se siente la uva... súper bien equilibrada... la acidez... está ahí... etcétera... etcétera... que está súper agradable... el aspecto... quizás... no sabríamos... que es el... el laón perdido... ¿cierto? entre la cerveza y la... y la... y el vino... porque... el color... ¿cierto? es como el típico color de una... cerveza... ¿cierto? entonces ahí como que... se resta un poco... quizás de punto... por la... apariencia... pero... en cuanto a... la experiencia en sí... yo creo que está como... un poco nomás... debajo de la... de la beta 1... pero igual... está súper agradable... digamos... la... la beta 2... y la beta 3... bueno... tal como ya mencioné... tiene como algo ahí... adicional... que por lo menos para mí... quizás no es tan... agradable... y que hace que... se le reste... digamos... bastante punto... no sé si ahora con... con... ahora que te ha servido la cerveza... y va a pasar un rato... no sé si... de a poco se va a ir... como entre comillas... abriendo... y... y... se va a ir como... mutando... y se va a convertir... como en algo... glorioso... jeje... del mundo... entre comillas... sour... salvaje... ¿cierto? que... todo otro mundo... pero... yo creo que... en el contexto de la beta... o sea... si la tomáramos... por sí solas... quizás... estaría súper bien... digamos... como una cerveza sour... así como de fermentación... salvaje... por ejemplo... pero... como estamos... en el contexto de la beta... la estamos comparando... con la otra cerveza... de la misma serie... así que por eso... yo la dejo en el tercer lugar... segundo lugar... y primer lugar... voy a dejar... linkeado acá... la parte 2... de este video... donde voy a probar... las siguientes 3... cervezas beta... de la serie... y como siempre... aprovechen de ponerle like... al video... comentar... suscribirse... si es que no están suscritos... y nos vemos entonces... en un próximo video... de... rudacervecera.com